Es bastante grande la expectativa porque desde hace días venimos preparándonos para afrontar este reto. Realmente lo que queremos es ayudar muchísimo con la comunidad. Sí, con ganas de todo, de venir a trabajar, de terminar el día muy cansado, de compartir con las personas. Dejar nuestra huella en la contribución con los procesos de reconciliación donde sabemos que si trabajamos unidos hombro a hombro y mano a mano podemos marcar la diferencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.